Música Represento a más de 2.000 estudiantes, nosotros nos encontramos con un proyecto de revolución juvenil basado en la convivencia y legalidad que nos dan parámetros de proyectos de vida. Este está conformado por la Policía Nacional y Ministerio de Defensa. Les enseñamos cómo se puede hacer un proyecto de vida, cómo se hace un proyecto productivo y de qué manera ellos pueden haber unos ejemplos para el resto de sus vidas. Es muy importante este proyecto para mi institución porque forma individuos en valores y en una armónica convivencia basado en la legalidad. Eso es un aporte importante tanto para que el mismo individuo, para la comunidad y para los demás. Música ¿Cuál es la idea? Hacer alianzas estratégicas con estas instituciones, con los profesores y ellos sean multiplicadores de todas estas enseñanzas que estamos llevándoles a cada uno de estos jóvenes. Y sin importar nada, sin importar el color, sin importar la región, podemos lograr nuestros sueños a través de disciplina, convivencia y legalidad. Muchas gracias por haber implementado eso en la institución educativa. Música